Bueno, no sé si los que habéis tenido la suerte de estar en la primera charla, he visto que ha entrado ahora más gente, los que no habéis estado, que sepáis que os habéis perdido, pues algo espectacular. A mí todo, bueno, es impresionante, me alegro muchísimo, de hecho, no te pueden imaginar los organizadores, lo que os agradezco que hayáis hecho esta sesión de la forma en la que la habéis hecho, ¿vale? O sea, el lujazo de haberles tenido a ellos delante, porque hasta el orden, hasta el orden es perfecto. O sea, no ha habido nada, no ha habido nada de lo que hayáis dicho a lo que yo no haya resonado directamente y haya entendido, bueno, una conexión absolutamente directa, ¿vale? De hecho, hay muchísimas cosas que me dan ganas hasta de saltármelas, hay muchas de las cosas que habéis dicho, de hecho, habéis hecho ya el trabajo por mí, ¿no? O sea, venga, muchas gracias, hasta luego, ¿vale? Pero sí, no, ya en serio, hay una cosa fundamental que tiene que ver con el esfuerzo que hay que hacer, el esfuerzo que necesitamos hacer para ser capaces de empatizar con otras formas de vida, ¿vale? Lo difícil que es ponernos en el pellejo de otras formas de vida tan distintas como es el reino vegetal, no compartimos, entre comillas, aparentemente nada, aunque veréis que compartimos mucho más de lo que nos creemos, bastante más, incluso a nivel electrofisiológico, ¿vale? Vamos a ver disparos de células vegetales, ¿vale? Igual que el disparo de una neurona, o sea que efectivamente hasta la electrofisiología es algo que me ha encantado ver en vuestra charla porque entronca perfectamente con algunas de las cosas que vamos a ver aquí, ¿vale? Entonces, quizás si hay un mensaje con el que yo me quedo, ¿vale? Al principio de todo es que efectivamente el esfuerzo que hay que hacer para empatizar, para ponernos en el pellejo de otras formas de vida, para mí pasa por la educación. Antes lo comentábamos en el descanso al principio de todo y por la pedagogía. O sea, hay que hacer tanta educación y tanta pedagogía para ser capaces de ponernos en su pellejo, ¿vale? Y eso muchas veces, o no, bueno, muchas veces no, siempre, aunque no exclusivamente, pasa por la adquisición de conocimiento científico. O sea, es fundamental comprender los entresijos, lo que está pasando en una planta, para ser capaces de vislumbrar, visualizar, aunque sea muy por encima, muy superficialmente, qué se lleva la planta entre manos, ¿vale? Esto, bueno, os imagináis cuando hablamos de zodocentrismo, hablamos de antropocentrismo, a mí me gusta hablar del ombligocentrismo, ¿vale? Que estamos tan obsesionados con nosotros mismos, tan obsesionados con ser homo sapiens, que yo no sé qué es lo que nos creemos que es ser homo sapiens. Nos creemos que somos muy especiales. Y no somos tan especiales. Somos otra forma más de vida en el árbol de la vida, en el reino, ¿vale? En la naturaleza. Somos otra forma de encontrar soluciones. Una forma de moverse, de desplazarse, de hacer cosas con el tipo de cuerpo que tenemos, la morfología que tenemos, el cerebro que tenemos, lo que la evolución nos ha dado. Gracias a lo que la evolución nos ha dado, hacemos un tipo de cosas. Pero cosas muy diferentes se pueden hacer con otras estructuras y otras capacidades y otras adaptaciones, también fruto de la evolución, pero dicho de otra manera, con otras soluciones para problemas distintos. Nos enfrentamos a distintos problemas, ponemos sobre la mesa distintas soluciones, pero no son ni mejores ni peores, ¿vale? Entonces, creo que hay una cosa fundamental y es deshacernos de esa obsesión ombligocéntrica con nosotros mismos. A mí me gusta decir, we are not that special. No somos tan especiales. No somos nada. No tenemos, entonces, todos estos, la lucha que llevamos de, iba a decir, de siglos, de milenios, ¿no? O sea, la lucha de romper con la visión geocéntrica, ¿vale? Un poco hay que hacer un poco de Copérnico, revoluciones copernicanas, ¿no? Pensar también en Darwin, lo que costó asumir a Darwin y todavía no lo hemos llegado a comprender del todo, creo yo, ¿vale? Entonces, es una revolución detrás de otra. Y las revoluciones no se consiguen si no es con conocimiento científico. Con lo cual es fundamental entender el conocimiento científico... ¿Esto no va? Ahora, ¿no? A ver. Es fundamental entender el conocimiento científico, el rol que desempeña, ¿vale? Entonces, a mí hay una de las cosas que más me inquietan con esto de, ahora sabéis que está, no lo digo en sentido cínico, pero está de moda preocuparse por el planeta Tierra, ¿no? Y también está muy de moda, pues, hacer un poco de greenwashing, ¿no? De, bueno, pues, limpiarnos la conciencia con un poquito de ajustes a nuestros hábitos, de lo que sea, ¿no? Y, entre todos, querer creer que estamos salvando el planeta, ¿vale? Entonces, a mí lo que me gusta decir es que no vamos a conseguir dar con la tecla de la solución que requiere el pedazo de follón en el que nos hemos metido, ¿vale? Y sabemos todos a lo que nos referimos. Si no es cambiando el chip de manera genuinamente revolucionaria. Y genuinamente revolucionaria quiere decir comprender de verdad... Y aquí me voy y hago así, refiriéndome a la electrofisiología. No, no, es que algunas de las cosas que habéis enseñado, incluidas las transformadas de Fourier, hay mucho trabajo que hacer para comprender lo que está pasando dentro de una planta, pero para conseguir comprenderlas como sujetos y no como objetos, ¿vale? Mi hija empezó a estudiar ambientales, ciencias ambientales, en la Universidad de Murcia. Ahora se ha pasado a biotecnología, está haciendo biotecnología. Y la palabrota que se escuchaba todos los días en clase, ¿cuál era? Recursos. Resources, resources, recursos, recursos, recursos. La forma en que debemos explotar de manera inteligente los recursos. Los recursos son finitos. Los recursos que cómo los explotamos de manera... Y se habla, fijaos bien, se habla de cómo conseguir explotarlos de una manera inteligente para el beneficio de Homo sapiens. Pero no se nos ocurre pensar que la planta, aparte de ser un recurso necesario, lo que decías en la introducción, ¿no? Papel para leer, ropa para vestirse, alimento, todo, todo lo que sabemos que las plantas nos dan, se nos olvida que aparte de ser recursos necesarios para nosotros, son sujetos, son agentes en sí mismos. Ellas tienen sus intereses, tienen sus necesidades, más allá de que nosotros podamos explotarlas de una forma más o menos inteligente, si queremos no extinguirnos. Una cuestión es el interés que nosotros podamos tener en ellas, y otra cuestión es el conocimiento científico de ellas en sí mismas y para ellas mismas. ¿Vale? Esa es la idea. Fijaos lo que nos cuesta... A ver... Esto... Ahora. Fijaos lo que nos cuesta... Que esto me da hasta cosica poner esta cita de... Es una filósofa de la neurociencia, se llama Patricia Churchland. Digo me da cosica porque no tengo nada contra ella, de hecho ha hecho un trabajo fantástico en las últimas décadas, es una profesora de la Universidad de California en San Diego. Desde los años 80 ha trabajado en un cambio revolucionario. La mujer de Paul Churchland. Tengo ahí a una alumna de filosofía de la ciencia, y hoy lo contaba en clase. Esta es Patricia Churchland, la mujer de Paul Churchland, que son dos filósofos de la neurociencia que han hecho muchísimo para cambiar paradigmas hasta en filosofía de la ciencia. No solamente en ciencia, sino en filosofía de la ciencia. Pero fijaos qué forma para mí más desafortunada de enfrentarse al concepto de inteligencia. Dice, las plantas se pueden permitir el lujo de ser tontas. Como son sésiles, como echan raíces, no tienen que hacer nada, están ahí viéndolas venir, que tienen luz, vale, hago fotosíntesis, genial, y están ahí apalancadas, son tontas. Pero nosotros, los animales, que tenemos que estar para arriba y para abajo, que viene un predador, que tengo que huir, que tengo que comer, que tengo que cazar, uy, nosotros qué listos somos. O sea, asociamos la inteligencia a la locomoción, al desplazamiento. Y si tú estás ahí quieto, parece que es que no haces nada, ¿vale? Fijaos lo que decíamos de revoluciones copernicanas. Fijaos qué fácil es cambiar el chip y decir, oye, perdona, no será al revés. ¿Cómo que you can't afford to be stupid? ¿Cómo que te puedes permitir el lujo de ser tonta? Querrás decir qué lista tienes que ser para seguir pasando tus genes. O sea, para no haberte extinguido, despite being rooted. O sea, a pesar de ser sésil, a pesar de echar raíces y no desplazarte, y no hacer lo que hacemos los animales para arriba y para abajo, pasas tus genes. Estás aquí, no estás extinguido. Luego, algo estarás haciendo muy bien. Para mí es más sencillo. Cojo y me escondo cuando viene un depredador. Pero si tú no puedes coger y esconderte, ¿cómo lo haces? ¿Vale? O sea, que de alguna manera es justo lo contrario. O sea, fijaos cómo nos cuesta cambiar el chip, este del ombligocentrismo, que en vez de alucinar de las competencias tan sofisticadas que tienen que tener para no haberse extinguido, a pesar de no poder salir por patas, decimos, no, no, lo que querrá decir es que son tontas. Porque aquí el listo es el que se mueve. ¿Lo veis? Bueno, esto no lo decía de broma. Voy a pasar bastante rápido por la primera parte de la charla porque creo que muchas de las cosas las han tocado ellos ya muy bien. ¿Vale? Pero sí que hay un matiz importante. Esto, si alguien no ha visto esta charla, se lo decía este fin de semana a unos amigos, por favor no dejéis de verla. Si la conocéis, pues por si alguien no la conoce lo voy a decir. ¿Vale? Esto es una charla de Ken Robinson. Era un asesor del gobierno británico en educación. Recordáis que os he dicho que la educación es lo más importante para cambiar el chip. Pues tiene una charla que es la charla más vista en TED en toda la historia de las charlas TED. Tiene 66 millones de visualizaciones. La más vista de todas las charlas TED. No tiene desperdicio. Yo cada vez que la veo, me meo. O sea, es un humor hilarante. Es buenísimo, es buenísimo. Y dice unas verdades entre carcajada y carcajada, que es lo bueno, ¿no? Las grandes verdades se dicen de esa manera, como el que no quiere decir la cosa, ¿no? Y te va metiendo una, y te va metiendo otra, y te va metiendo otra. Y lo que nos dice es que el sistema educativo, lo que hacemos con las cabezas de nuestros hijos y nosotros, estamos destrozándoles la capacidad de ver de otra forma. ¿Vale? El modelo memorístico de la lista de los reyes godos y bla, 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 que lo hacemos desde primaria, desde infantil, hasta postdoctorado. Lo hemos sufrido nosotros y ahora lo sufren nuestros hijos y todos sabemos lo que está pasando. No me refiero a España, me refiero a todos lados. Esto es una charla de hecho del Reino Unido. Y lo que conseguimos es delimitar el sistema de procesamiento de información de un homo sapiens, en este caso, de tal manera que lleva las anteojeras, que no es capaz de ver más allá del camino que le marcan. Así no vamos a conseguir romper con el zoocentrismo. Tenemos que de verdad ser capaces de pensar distinto. Fijaos que cuando hablo de conocimiento científico, otra de las cosas que han dicho María y Alberto, han dicho una cosa muy interesante de uno de los últimos proyectos vuestros y era sobre no solamente lo que está haciendo la planta, sino qué pasa alrededor de la planta. Sensores a lo que está pasando alrededor. Alguien abre una ventana, pasa algo en el sustrato, en el suelo, la luz del sol, hay un régimen lumínico distinto, baja la humedad relativa, sube la temperatura, pasan cosas, pasan cosas alrededor. Con lo cual, una aproximación... Esto es que va ahora, que va un poco con retardo. Una aproximación estrictamente reduccionista, o sea, si nos aproximamos, si tratamos de comprender a las plantas desde una biología molecular, desde una biología celular, desde la bioquímica, desde la pura fisiología vegetal, nos vamos a perder algo. O sea, dicho mal y pronto, fijaos qué tontería. Si yo corto un trocito de planta, lo pongo en una placa de Petri y me pongo a mirarlo por el microscopio, puedo entender mucha estructura molecular o subcelular. Pero es que me he cargado el fenómeno. Es que ya no está la planta haciendo lo que tiene que hacer. Me he cargado mi objeto de estudio. Tienes que ver a la planta, tienes que tratar de comprender qué le interesa a ella, qué se lleva entre manos. Con lo cual, es fundamental entender la conexión con el contexto ecológico, con el entorno. Claro que hay que entender la interacción de la planta con el entorno. Es que una planta aislada no es un agente, no es igual que tú, que cualquiera de nosotros. Solamente cobra sentido la comprensión de nuestra conducta en tanto en cuanto entendemos el oscuro objeto de nuestros deseos. ¿Qué me mueve a mí la hormona? ¡Ah, una botella de agua! Paco tiene sed. Lo que hacemos con respecto a nuestro entorno es lo que nos permite darle sentido a las observaciones que hacemos, a los datos que recabamos. Ese registro, ese reconocimiento de patrones, patrones significativos, en tanto en cuanto estadísticamente tienen sentido. Entonces, ¿qué tiene sentido para la planta? ¿Y qué tiene sentido para un animal? Es la misma pregunta que hay que plantearse. Y no podemos plantearla de manera reduccionista. No podemos tratar de comprender el mecanismo como mirando dentro, como mirando solamente dentro de la cabeza o dentro del tallo o dentro de una flor o dentro de una raíz. Siempre hay que mirar relacionalmente entre el sujeto, entre el sistema y el entorno con el que interactúa. Entonces, eso es fundamental. Pero fijaos que arriba, esto es una debilidad mía, me he dejado este vértice donde está la filosofía, pero no quiero hablar de la filosofía de la neurobiología vegetal, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico. Sino algo más amplio, ahí no se ve bien, pero ahí tenéis la psicología, las ciencias de la computación, la antropología, la educación, la neurociencia. O sea, si pensáis en lo que refleja esto, refleja las ciencias cognitivas. El estudio multidisciplinario de la inteligencia, de aquello, no ya que nos hace únicos a nosotros, porque no somos únicos, hemos dicho que no éramos tan especiales, sino de cualquier forma de inteligencia, biológica, sea la que sea, de cualquier organismo. Si un organismo hace algo inteligente, no podemos entenderlo desde una biología reduccionista, sino que tenemos que tratar de contestar la pregunta, yo antes habéis dicho desde la psicología, vamos a abrirlo un poco más, desde las ciencias cognitivas. Entonces, esto es una psicología vegetal, no una biología vegetal. Pero hay que entenderlo científicamente. O sea, hay que tener cuidado y no utilizarlo metafóricamente. No decir simplemente, bueno, a Paco ya se le ha ido la bola, está hablando de la mente, de las plantas, la psicología vegetal. No, no. Ciencia cognitiva vegetal. Vamos a estudiar la conducta de un organismo, del árbol de la vida, y ver qué es lo que hace. ¿Vale? O sea, que es en ese sentido. No metafórico, sino literal y con la mejor ciencia que tengamos a nuestra disposición. Igual que cuando estudiamos la inteligencia o la conducta de un animal, pues igual para organismos de otros árboles de la vida. Pero pueden ser plantas, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, porque toda la vida le va la vida en ello, el hacer cosas que tengan sentido para el entorno con el que interactúan. Acordaos, si no, no estarían aquí. Si todos hemos pasado nuestros genes con independencia del reino de procedencia, algo estaremos haciendo bien. ¿Vale? Esa es la idea. Esta es la parte que sí que me voy a saltar porque yo una de las cosas que quería hacer hincapié es precisamente en lo necesario que es establecer vínculos de comunicación estables, bidireccionales y relaciones simbióticas entre las ciencias, las humanidades y las artes. ¿Vale? Entonces, creo que eso ha quedado clarísimamente expuesto con la intervención de María y Alberto. Nosotros trabajamos con muchas disciplinas, de hecho, fijaos si es una marcianada lo que hacemos, que no ya es psicología vegetal, sino que el laboratorio que tengo yo en la Universidad de Murcia está en la Facultad de Filosofía, trabajamos en psicología vegetal, pero está financiado por la Oficina de Investigación de Aval del Gobierno de Estados Unidos para un proyecto sobre fito-bio-inspiración para la robótica y la inteligencia artificial. O sea, que nosotros trabajamos para el Departamento de Defensa Americano para buscar fuentes de fito-bio-inspiración, por ejemplo, para los rover en Marte. ¿Cómo podemos fito-bio-inspirar nuestros robots? Nosotros tratamos de hacer un growbot, un robot que crece, literalmente, un robot que crece, o sea, que alcanza su objeto, ese oscuro objeto del deseo que os decía, por crecimiento y no por desplazamiento. Si yo soy un humano, yo llego a la botella de agua porque me desplazo desde el punto A hasta el punto B, ¿vale? Hago así, alcanzo mi target, mi objetivo y dices, misión cumplida, ¿no? Pero en el caso de la planta, pensad que hace algo muy distinto y es que alcanza ese oscuro objeto del deseo no por locomoción sino por crecimiento. O sea, sin abandonar este punto, crece hasta llegar ahí. Llego aquí sin abandonar ese punto. Eso parece una tontería pero tiene muchas implicaciones para la ingeniería, para la robótica, para la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, que eso es, entre comillas, lo que nos sirve a nosotros en este caso de financiación para el laboratorio, ¿vale? Lo que quiero decir es que esos vértices que hemos visto, las ciencias cognitivas con la ecología, con la biología evolutiva, la biología del desarrollo, la biología molecular, celular, la bioquímica, la electrofisiología, todas esas disciplinas, eso no acaba nunca. Eso hay que seguir abriéndolo y abriéndolo y abriéndolo y entran las artes. Por supuesto que entran las artes. Entonces, estas son cosas que hemos hecho nosotros también en colaboración con artistas. No me enrollo. Alguna cosa más que hicimos, veis aquí, relación entre ciencia, arte, filosofía y moda. Pues hicimos una cosa en Barcelona este verano sobre eso. no hablo de música, pero sí quiero hablar de esto. Esto quizás es el punto donde sí vale la pena detenerse. Esto es una cosa que hicimos en el 2016. Estaba yo de sabático en Edimburgo escribiendo un libro, imaginado, no sobre ferrocarriles, un libro sobre plantas, que se llama Plantas Sapiens. Y me llamó Estefano Mancuso, un colega que trabaja en Plantas, seguro que le conocéis, y me dijo, oye, vente a La Toscana que vamos a hacer un workshop con artistas. ¿Vale? Y claro, obviamente no me lo pensé. Fue un flipe. Nos pegamos una semana en el jardín de Daniel Espoherri, en un pueblecito de La Toscana, con un grupo de artistas de todas las ramas. Había cineastas, escultores, pintores, músicos, acróbatas, de todo. Lo que os podáis imaginar. ¿Y cuál era la clave? Que nosotros dábamos charlas sobre inteligencia vegetal, o sea, nosotros comunicábamos la parte científica, y eso inspiraba sus creaciones artísticas. No era que después a ver qué hago yo cuando llegue a mi casa. Era que había que hacerlo allí, in situ. Por las tardes se iban al taller, tenían todos los materiales que necesitaran, y tenían que irse de ahí con una creación hecha. ¿Vale? Entonces, a mí no me interesa esto. Me interesa lo opuesto. Porque siempre tenemos la idea de que la relación es como la filosofía y la ciencia, que es una relación más parasitaria que simbiótica. Y eso es lo que quiero que entendamos. Que no, que no es que el científico es el que dice las cosas son así, así y así, desde su atalaya, que nos gusta decir. Y luego, en las humanidades o en las artes, esa ciencia me sirve para inspirar una creación artística. No, para mí lo interesante es ver cómo lo que están haciendo ellos, por ejemplo, sirve en el sentido contrario o rebota bidireccionalmente y me permite a mí generar nuevas hipótesis científicas a partir de algo que he visto que han hecho ellos. La propia creación artística puede revertir en la creación de conocimiento científico, en la generación de conocimiento científico. Por eso es muy importante que entendamos que la relación es de igual a igual y creo que eso, por culpa del sistema educativo que tenemos, no se ha fomentado y no se ha sabido hacer bien. Tenemos las charlas a ETEX que os he dicho de Ken Robinson, tenéis que verla, porque vais a ver de qué va esto. Decir, no, no, las matemáticas, las ciencias, la lengua, ahí arriba, en el pedestal. Después están las humanidades, después las artes y el que no sirva que haga otra cosa. Y se tiene esa relación como que al final hasta nos hace, nos genera un complejo de inferioridad. Como si ellos fuesen los que hacen lo que hay que hacer y tú ya estás ahí a remolque detrás porque yo hago mi filosofía, otro hace su creación artística y no entendemos, no entendemos hasta qué punto es fundamental que esos vasos comunicantes generen sinergias genuinamente simbióticas. Entonces, yo quiero ver como en esas creaciones artísticas hay algo que a mí me puede servir de inspiración para generar una conjetura que pueda dar lugar a una hipótesis de trabajo que después podamos testar en el laboratorio. Eso es lo fundamental, que todos los que estamos aquí con independencia del background y del marco de procedencia, de la formación y de los intereses, todos tenemos algo que aportar. Nos equivocamos si pensamos que esto va de biología vegetal y que son solo ellos los que pueden decir algo. Ese es un mensaje importantísimo porque muchas veces el que está fuera es el que es capaz de ver cosas que el que está demasiado cerca del problema no ve. en este caso esto es un ejemplo de lo que hizo Sarah Abbott una cineasta que vino al workshop este que estábamos haciendo en Toscana y ella hizo algo muy interesante que fue su recreación artística de la visión vegetal ¿vale? Plant Vision y cuando tú te pones a ver lo que ella ha hecho el vídeo por cierto no lo puedo enseñar le he pedido es una pena le pedí permiso digo Sarah ¿te importa si enseño el vídeo en una cosa que tengo el viernes en España? y me dijo no puedo porque lo van a en un festival en Toronto no sé qué ella está en Canadá y lo van a estrenar y son rollos de estos de festivales que si se ha visto antes ya no se puede estrenar rollos pero lo digo porque está aquí available entonces quien quiera verlo son 10 minutitos entráis en esa página y veréis que dice si quieres ver el corto mándame un correo y te lo mando entonces si le mandáis un correo os mandará un link y podréis verlo ¿vale? son 10 minutos los primeros 3 minutos me puso a mí esto lo grabó ahí en el workshop este que decíamos que había que salir con los deberes hechos entonces los primeros 3 minutos me veréis a mí con la voz en off contando en qué consiste la visión vegetal y después es en silencio su recreación artística de en qué desde su perspectiva cómo ella podía plasmar en cine esa idea de una planta percibiendo el entorno circundante ¿vale? entonces a mí me parece apasionante insisto por la relación simbiótica porque cómo puede eso ayudarte a ti a redefinir a repensar a cambiar el chip ¿vale? a generar pensamiento divergente que es de donde surgen las verdaderas revoluciones científicas fijaos vamos a la parte científica ¿vale? esto es la boquila trifoliolata ¿vale? acordaos que estamos hablando de visión vegetal esto es la boquila trifoliolata es una planta endémica de la selva subtropical valdiviana en la zona interior del sur de Chile y Argentina fui para allá con un colega Ernesto Giannoli que es el autor de este artículo porque él había encontrado nos hemos traído las semillas a Murcia vamos a ver si empezamos a hacer algo ahora os contaré por qué es tan interesante bueno lo vais a ver enseguida porque fijaos qué bestialidad de planta la boquila esta planta es una planta trepadora que es nuestra especialidad trabajamos en plantas trepadoras V es vine en inglés V significa trepadora y la T es de tree que sería el árbol que hace de hospedero o sea hay un árbol que hace de hospedero el que sirve para que trepe sobre él y la V es la planta la boquila en este caso que trepa sobre él bueno el ejemplo de mimesis en esta planta es bestial esta planta se mimetiza con el hospedero que le sirve de sostén ¿vale? entonces si os fijáis esta sería la planta la boquila y este es el árbol sobre el que trepa fijaos la hoja y la hoja la pinta que tienen ¿no? se mimetiza fijaos aquí aquí tiene esta forma y fijaos la forma que adopta la boquila pero es que fijaos aquí cómo se alarga y aquí esta me encanta porque aquí se hace dentada fijaos que aquí la hospedera tiene ese diente de sierra y aquí lo intenta imitar aunque un poquillo más burdo pero lo intenta ¿no? hace lo que puede ¿vale? o sea insisto en que esto es la misma planta ojo o sea la plasticidad fenotípica de la boquila trifoliolata es espectacular tanto como que se pone a crecer se enrosca una planta la copia para ser menos conspicua para los depredadores ¿no? para los herbívoros entonces me camuflo sigo creciendo me subo a una segunda planta que es distinta y adopto la forma de la segunda planta o sea esto es una marcianada bueno no es una marcianada es que la naturaleza encuentra soluciones que nos parecen a veces de ciencia ficción pero si están ahí es que son soluciones que han sido adaptativas que han servido ¿vale? entonces a la boquila pues esto por lo visto le ha podido venir muy bien ojo vamos a ver una cosa es la capacidad de nimesis de la boquila trifoliolata que es una cosa espectacular y otra cosa distinta es cómo lo consigue otra cosa es que nosotros nos preguntemos oye y la boquila cómo es capaz de mimetizarse qué tipo de información explota de qué tira para hacerlo ¿vale? y aquí hay muchas hipótesis hay gente que te dice pues te explotan box compuestos volátiles orgánicos información química que viaja por el aire ¿vale? hay gente que te dice que es una cuestión de transferencia genética horizontal ¿no? horizontal gene transfer pues hay una transferencia genética horizontal de un vector bacteriano de lo que sea que pasa del hospedero a la planta trepadora y le permite horizontalmente no verticalmente pues generar esa mimesis pero también es posible que las plantas exploten un canal visual porque ojo esta mimesis se produce en ausencia de contacto físico o sea no es que la toque y entonces algo se traspase algo le pase una a la otra es que sin contacto físico estando simplemente aquí se pone como ella ¿vale? la misma pinta pero fijaos la forma el color es bestial ¿vale? pues entonces estamos locos por tratar de comprender cómo lo hace ahora ¿qué puede querer decir? imaginaos acordaos rompiendo con el zoocentrismo ¿qué puede querer decir que la planta ve? claro hay gente que se echa las manos a la cabeza y dice pero vamos ¿estamos locos o qué? la planta no tiene ojos bueno no tiene ojos querrás decir que no tiene ojos de los que tenemos los humanos porque claro no podemos antropomorfizar a la planta si la planta hace lo que hace lo hará con sus recursos con sus medios no porque sea un mini yo no queremos que la planta yo he dicho que hablo de planta sapiens yo no quiero que la planta sea sapiens porque es como un mini homo sapiens es que su sapiens su sapiencia es la que tenga que ser la que la evolución le ha permitido alcanzar ¿vale? entonces fijaos que aquí lo que sí que tenemos sin antropomorfizar es el conocimiento de las estructuras subyacentes que podrían servir para explotar la creación de esas imágenes o la capacidad de generar esa forma de protovisión vamos a llamarlo protovisión y es que tiene estructuras si esto es la hoja tiene estructuras la cutícula la epidermis el mesófilo donde están los cloroplastos ¿no? si hay células sensibles por antonomasia son las células vegetales si es es subir al mercadona o sea por eso son sésiles porque no tienen que ir al mercadona a comprar si es que se hacen su filete con fotosíntesis o sea si los tontos somos nosotros ¿vale? entonces fijaos que esas estructuras vegetales son funcionalmente equivalentes a lo que nosotros llamaríamos una córnea una lente o una retina ojo si dijéramos ah mira ves la planta tiene córnea lente y retina mal estaríamos antropomorfizando lo que estamos diciendo es que tiene estructuras funcionalmente análogas o sea que siendo exclusivamente vegetales desempeñan un rol análogo no que tenga lo que tienes tú sino que lo que tiene ella le vale para hacer lo que tú harías ¿vale? o sea tener la capacidad de generar un gradiente lumínico que estimule unas células que hay detrás unas estructuras en este caso los cloroplastos y poder hacer cosas con ellos ¿vale? ahora diremos más sobre esto pero me interesa me interesa que entendamos exactamente qué había de revolucionario aquí ¿vale? o sea imaginaos si nosotros dijéramos ¿estamos locos o qué? una planta con ojos no estamos diciendo una planta con ojos estamos diciendo una planta capaz de explotar información por ese canal sensorial este es el ojo humano el ojo de los vertebrados entonces los ojos de tipo cámara ¿no? como el nuestro ¿no? que es como ay perdón son cóncavos y la luz entra por aquí y se forma una imagen en la retina ¿no? ese es el ojo de un vertebrado un ojo de tipo cámara pero los ojos de tipo cámara son una solución de la evolución los insectos son convexos en vez de cóncavos y ya veis como es el ojo de una mosca ¿no? todos esos tunelitos la luz pasa por ellos y hay otra estrategia para generar la imagen que necesitan esos son los ojos compuestos de los insectos o sea un insecto tiene un ojo compuesto estos son ojos compuestos de insectos distintas soluciones y estos son el ojo el ojo tipo cámara este es el ojo de un mamífero o de un vertebrado estos son los ojos de los peces de las arañas etcétera etcétera nosotros porque estamos ahí arriba y dijéramos bueno voy a ver si sigo me lo curro un poco más para acabar teniendo el ojo que tiene Paco que ese ojo es el que mola no no ese ojo es el que mola si tú eres homo sapiens y tienes que hacer este tipo de cosas pero ¿por qué tiene que envidiar una lombriz de tierra el tipo de visión de un águila? si es que la lombriz de tierra tiene que ver debajo de la hojarasca no a dos kilómetros de altura un conejo por eso es tan importante la relación ecológica con el entorno no busques dentro del organismo sino en la relación es siempre propiedades relacionales no ves ni mejor ni peor ves lo que tienes que ver dado el tipo de problemas al que tú te enfrentas ¿vale? con lo cual fijaos desde la mera fotorrecepción y eso es lo que todo el mundo estaría de acuerdo en que una planta tiene proteínas fotosensibles a distintas partes del espectro de radiación ¿no? magnética entonces claro que sabemos que las plantas tienen eso y la cuestión es bueno ¿pudieran tener algo por encima de la mera fotorrecepción? entonces esto simplemente es una cuestión científica no es tabú pensar que es una pregunta que no es lícita que no podemos plantearnos eso es el error a lo que nos lleva la obsesión zoocéntrica o omblicocéntrica pero si nos quitamos esa obsesión con nosotros mismos de un plumazo entonces podemos pensar bueno distintas formas de vida pueden haber encontrado distintas soluciones para explotar la información en forma de imágenes de hecho hay restos fósiles marinos de formas ya extintas que tenían combinaciones de ojos compuestos y ojos tipo cámara había elementos de un ojo compuesto y elementos de un tipo cámara no hay un acta notarial donde tú has firmado ante notario me comprometo a jamás evolucionar esta adaptación la naturaleza han podido surgir pues de manera independiente muchas adaptaciones todas ellas exitosas más o menos pero para siempre para sus intereses concretos no los tuyos ¿vale? con lo cual eso es fundamental entenderlo y fijaos otra cosa que ha comentado Alberto en un momento no me acuerdo con qué ejemplo era decía bueno claro y la planta pues se acostumbra a algo repetido ¿no? se acostumbra a algo repetido en psicología es se habitua ¿no? aprendizaje por habitación efectivamente una planta se habitua sabemos que las plantas se habituan esa es la forma más básica de aprendizaje me repiten me repiten me repites el estímulo pim 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 vale ya está bajo la guardia ya me he acostumbrado como cuando yo que vivo en la huerta llevo a Murcia al principio sensordecedor el ruido de la gran vía a las dos horas ya no oigo los coches a los dos siglos ya no oigo los coches pero antes o después me habituo ¿vale? entonces habituarse es la forma más fácil o más básica de aprendizaje pero hay formas más sofisticadas el perro de Paulov el perro de Paulov claro oye que de tanto enseñarme el cascabel y después el filete no hace falta que venga el filete cuando oigo el cascabel ya sé que la campanilla ya sé que viene comida después he asociado un estímulo a otro de manera natural yo no salivaría ante una campanilla pero cuando me la asocias cuando me la presentas repetidamente campanilla filete campanilla filete al final solo con la campanilla me pongo loco igual que si tenéis perros y oyen la correa saben que toca paseo correa significa paseo pero tienes que asociarlo luego están haciendo una asociación están estableciendo esa asociación en su cabeza bueno si aplicamos si aplicamos el mismo cuento de la visión vegetal puede una planta aprender de manera asociativa en vez del perro de Pauloff podemos hablar del guisante de Pauloff esto es un trabajo que hizo una colega Mónica Galeano nosotros estamos a fecha de hoy tratando de replicar experimentalmente y su filete es la luz azul la luz azul para hacer fotosíntesis la respuesta fototrópica desencadena esa respuesta fototrópica vale yo puedo ver como la planta se orienta hacia la luz azul como el perro va hacia el filete y si le presento algo ante lo cual no respondería de manera natural o sea la campanilla para la que no salivaría como por ejemplo un molinillo que produzca una corriente de aire pero asocio molinillo a luz azul acabará la planta coscándose de la asociación y decir Leche después de la campanilla viene el filete voy a tirar hacia el molinillo porque después se encenderá la luz azul vale insisto no quiero decir que este sea el caso porque estamos tratando de replicarlo y todavía no lo hemos conseguido entonces esto es ciencia entonces vamos a tomarnos la ciencia en serio habrá que ver si salen los resultados el error sería pensar que la pregunta no puede ser planteada por el hecho de que el organismo en cuestión no es neuronal o es vegetal si sus estructuras le permiten hacerlo no tenemos ni siquiera que tratar de convencer a la gente de que lo hacen tenemos que tratar de descubrir si es el caso y eso es ciencia vamos a descubrir si es el caso entonces si tú me preguntas a mí oye Paco las plantas las aprendes de manera asociativa mi respuesta es no lo sé pero hay un experimento previo que apunta en esa dirección y yo quiero replicarlo para ver si la réplica experimental funciona porque en ciencia hay que replicar de manera independiente un laboratorio independiente que lo replique y cuando distintos varios laboratorios independientes lo hayan replicado entonces ya estamos en la pista de algo aquí hay algo entonces el error sería no hacerse la pregunta porque esté prohibido por ser zoocéntricos ¿vale? ¿bien? a ver ahí ¿vale? entonces esto cuando estaba cuando estaba escribiendo el libro esto bueno se llamaba tenía otro nombre da igual ahora ha cambiado el nombre esto sale ahora este año se llama planta sapiens ¿no? y yo le dije a mi hijo oye Paquillo ¿por qué no te haces un dibujico del concepto de planta sapiens? y eso fue lo que el dibujo ¿vale? fijaos hasta qué punto estamos absolutamente comidos por nuestro ombligocentrismo si es inteligente tendrá que hacer algo de lo que nosotros hacemos ¿no? porque si no ¿cómo va a ser inteligente? ¿vale? entonces contra esto es contra lo que hay que luchar o sea que tenemos que ser capaces de ponernos en el pellejo de otras formas de vida y no tratar de meterlas en nuestro cuartelillo ¿no? o sea piensa cómo ven los ojos no quieras que vean cómo ves tú y en el caso de las plantas más de lo mismo ponte en su pellejo ¿qué es lo que le interesa a una planta? ¿a la planta qué le importa? no tus intereses sino los suyos ¿vale? entonces este es el ejercicio para el que se requiere la conexión de todas estas disciplinas que la biología se hable con la psicología con las ciencias cognitivas con las humanidades con las artes solamente de esta manera generando estas sinergias multidisciplinarias es cómo podemos de verdad ponernos en el pellejo de esas otras formas de vida ¿vale? esto no pretendo leerlo pero sí que os viene bien para lo que vosotros hacéis porque nos tomamos aquí la molestia de listar todos los parámetros y por supuesto es una lista abierta podríamos seguir poniendo más pero en principio todas las fuentes de estimulación sensorial a las que las plantas son sensibles las plantas son sensibles a todas esas cosas y muchas más ¿os acordáis que decíamos no sabemos si la planta aprende como el perro de Pauloff? pero hay una justificación teórica para abordar la pregunta y es simplemente decir oye precisamente si una planta es sésil si ha echado raíces y no se puede desplazar ¿no le irá la vida en ello el tener la capacidad de anticipar contingencias de anticipar problemas? de decir oye que la cosa se pone chunga si yo me espero a que se haya puesto chunga ya no me da tiempo a lanzar maquinaria defensiva por ejemplo química ¿no? hacer lo que tenga que hacer para deshacerme del herbívoro químicos lucha hormonal lo que sea lo que haga la planta que hace muchas cosas toda una batería de medidas pero lo importante es la capacidad temprana de respuesta o sea la alerta temprana es decir cuidado no ya se ha puesto chunga a ver qué hago ahora no no cuidado que la cosa se va a torcer tienes que tener la capacidad de anticipar entonces esto es fundamental entenderlo porque no es que tengamos la evidencia científica de que es así sino tenemos la justificación teórica del marco de trabajo y es decir oye cuidado si una planta no puede contestar de la manera tan rápida como lo hace un animal le va la vida en ello tener mecanismos de detección temprana ¿vale? con lo cual y esto es más importante desde la perspectiva electrofisiológica no solamente tienen que responder a todos esos parámetros todas esas fuentes de estimulación sino que tienen que proporcionar una respuesta sistémica o sea no es que la planta conteste a la luz o conteste a un químico o conteste a un enemigo o conteste a un... no es que tiene que integrar toda esa información proveniente de todos esos canales digerirla y dar una respuesta que sea globalmente adaptativa unas veces será una cosa y otras veces será otra porque no es uno a uno no es una respuesta robótica automatizada que diga luz de hecho si necesita dicho de otra manera igual que decíamos ser anticipatoria a la respuesta necesita ser suficientemente flexible para cambiar de estrategia si la cosa se tuerce si las cosas se ponen chungas entonces cuanta más flexibilidad conductual cuanta más flexibilidad fenotípica pues más posibilidades de éxito con lo cual le va la vida en ello el que no sean respuestas automáticas preprogramadas sino que sea capaz de integrar todos esos canales y proporcionar esa respuesta global ¿vale? entonces eso lo podremos hacer de hecho hay muchas técnicas de neuroimagen vegetal de hecho una planta esto no es metafórico esto es real tú puedes hacer una resonancia magnética funcional o un PET una tomografía por emisión de positrones que es lo que haces con un paciente en el hospital vas al Reina Sofía y te hacen una resonancia magnética o un PET a una planta le haces lo mismo le puedes hacer un PET y una resonancia literalmente eso existe esos aparatos tienes una resolución espaciotemporal bestial ¿pero de qué? ¿de qué tienes esa resolución? de lo que está pasando dentro de la planta entonces aquí es donde tenemos que cambiar el chip porque acordaos que decíamos que no estamos acercándonos a la comprensión de lo vegetal desde la biología reduccionista desde una visión mecanicista molecular, celular, fisiológica sino desde la psicología ¿y eso qué quiere decir? entender lo que pasa dentro de la planta como sistema de procesamiento de información el tejido vascular por donde circula el tejido vascular el silema el floema las autopistas que comunican todo el cuerpo de la planta para proporcionar esas respuestas sistémicas no solamente hay que entenderlas fisiológicamente como las autopistas por las que circulan los minerales los azúcares de la fotosíntesis el agua por el silema hacia arriba no solamente es para que los camiones lleven todos esos productos por las autopistas vasculares sino que hay que entenderlas como sistema de procesamiento de información por eso hacemos psicología vegetal y no mera fisiología vegetal ¿se ve? el cambio de chip bien esto es lo que hacemos en el Mint Lab lo que hacemos lo que hacemos es pues combinar técnicas de Time Lapse de observación del crecimiento de la planta porque una de las cosas más importantes es bajar revoluciones es decir cuidado que no es que yo tenga que acelerar a la planta yo tengo que ponerme yo a su altura es decir claro muy fácil apreciar lo que hace un ratoncillo por ahí por la huerta porque va como yo pero si la planta está quieta y nos creemos cuidado siéntate siéntate relájate que vas muy atacado hoy ¿vale? en el 2021 vamos todos muy rápido siéntate y ponte a su ritmo porque su escala temporal es la que le dicta lo que ella necesita no la tuya la planta no tiene la culpa de que tú tengas que ir a la tienda a comprar la cena antes de que cierren ella está haciendo su fotosíntesis y acaba de plegar sus acaba de ponerse a dormir que no es metafórico lo de dormir ¿vale? entonces otra de las cosas que hacemos en este caso lo siento pero hemos insertado los electrodos esto lo llamamos fitoacupuntura porque son en realidad son agujas de acupuntura que las hemos modificado como electrodos y registramos la actividad electrofisiológica ¿vale? entonces podemos hacer el registro de la actividad interna las señales los potenciales de acción los potenciales eléctricos y combinarlo con lo que vemos que la planta hace ¿vale? y cuando hacemos esas dos cosas bueno aquí tenéis una visión de conjunto ¿no? esto sería la pinta que tiene una cabina donde grabamos a las plantas ¿no? con todo el aparato ¿no? o puede ser un arduino puede ser un cacharro de estos que utilizamos para el amplificador ¿no? para generar una señal y luego poder analizarla ¿vale? esto es un artículo que sacamos el año pasado donde expresamente hacemos un análisis de la dinámica de la planta y se ve que la planta es sensible al soporte al tutor una planta trepadora es sensible al tutor que utilizamos ¿vale? entonces fijaos aquí esto es una planta que va creciendo esto es el plano cenital nos ahorramos el lateral que no se ve pero me interesa el cenital y aquí veis cuando se va acercando al palo el lápice ¿lo veis? ahora cuando se acerque al palo mirad el lápice se va acercando y trata de cogerse otra vuelta ¡ay! casi ¿lo veis? entonces una de las cosas que podemos hacer cuando a ver a ver si soy yo capaz de enseñaros esto ahora sí ¿vale? una de las cosas que que podemos hacer es observar un patrón realmente espectacular fijaos aquí fijaos aquí esta planta la veis como va creciendo una planta una judía trepadora en el sentido antihorario ¿lo veis? va dando vueltas dando vueltas y fijaos que hace toda la trayectoria que son los 360 grados ¿no? o sea haría la vuelta completa fijaos lo que va a pasar ahora va a hacer una transición hacia irse hacia el palo fijaos ahora de repente cuando percibe que ya el palo está cerca lo veis sigue creciendo va dando la vuelta completa 360 grados pero llega un momento llega un momento en que ya parece que lo detecta esa es la hipótesis de trabajo ahora parece que ya lo ha detectado ahora se va hacia atrás y se tira de cabeza hacia adelante mirad 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 o sea se salta la segunda parte de la circunferencia toma impulso y se lanza latigazo mirad ahora toma impulso toma impulso y se lanza ¿lo veis? esto es ¿lo veis? o sea que fijaos lo que hemos conseguido aquí ¿habéis visto? o sea lo que hemos conseguido aquí es observar la conducta flexible anticipatoria dirigida a un objetivo ¿vale? de un sistema vegetal carente de neuronas no hay neuronas que medien el proceso de crecimiento de control de control endógeno del crecimiento no es que fijaos la diferencia entre una mera adaptación y una conducta intencional no es que yo crezca y conforme crezco claro como decíamos antes el robot no si yo crezco hasta la mesa pues llego a la botella de agua pero no es que yo crezca y me tope contra el palo es que altero mi patrón de crecimiento para ir a por él me tiro a por el palo claro si tú no haces timelapse esto no lo ves de hecho ¿quién piensa que una judía se mueva de esa manera? ni a ojo desnudo tú te sientas delante de una judía pues te puede volver loco porque eso son 72 horas eso son 72 horas grabando una foto por minuto o sea un timelapse montado una foto por minuto durante tres días comprimido en dos minutos ves la conducta vegetal ¿vale? entonces la conducta vegetal no es que no esté ahí es que tenemos que adaptar nuestra escala temporal de observación a la escala suya donde se desarrolla su vida lo que a la planta le interesa ¿bien? pues eso es una de las cosas que hacemos luego esto es importante también a mí hay veces que cuando decíamos que hay que generar esa capacidad de empatía hay que empatizar con la planta y a mí me da la sensación de que las tratamos como ese comatoso o ese paciente que está en una cama postrado y que si no fuese porque el párpado se le mueve hasta pensaríamos que no hay vida mental y gracias a que el párpado se le mueve metemos un software y con el párpado se le comunica y dice ¿estás ahí? y sí y si lo cierras dos veces es no y hemos establecido un canal de comunicación ¿vale? con la persona que tiene esa limitación bueno pues a veces me da la sensación de que las plantas las tratamos así y eso tiene que ver con esa falta de educación es decir cuidado no tendremos que entrenar el ojo como hemos hecho con el timelapse entrenar el ojo para ser capaces de apreciar su conducta que en realidad están ahí haciendo cosas que están ahí diciendo que estoy aquí pero no lo vemos se nos escapa por eso es tan importante combinar el timelapse o sea la observación de la conducta externa lo que hemos visto que hace la judía con la información electrofisiológica en este caso ¿vale? fijaos cuando decíamos también comentaban ellos en la charla anterior lo de dormir y la gente dice bueno una licencia poética no, no dormir dormir a sin sleep ¿vale? me voy a la cama pensad cuando hablamos de dormir pensar que tenemos que comprender en qué consiste dormir en el árbol de la vida nuevamente y sabemos que dormir tiene una función biológica y evolutiva a distintas escalas o sea dormir significa reparar reparar ADN por ejemplo o sea vivir es costoso o sea metabólica y fisiológicamente sé que suena feo decirlo pero vivir mata o sea dormir es necesario para reparar y por eso una buena noche de dormir te sientes renacido has puesto toda la maquinaria a reparar lo que estaba por ahí pues desacompasado descompuesto porque el día ha sido muy ajetreado o sea no hay forma de vida que no necesite descansar dicho de otra manera y eso lo comprendemos fijaos ¿tú qué haces cuando tomas una tableta de una pastilla de melatonina sintética no la de la farmacia pues esta noche estás que no concilias el sueño venga me voy a tomar una pastillica melatonina ¿por qué? porque induce el sueño ¿vale? ¿sabéis? bueno entonces nosotros sabemos que los mamíferos y los peces pues generan biosintetizan su propia melatonina se está investigando en invertebrados pero sabemos que muchos filos del reino animal así lo hacen ¿vale? y no es descabellado pensar que otras formas de vida también lo hagan esta es la judía que habéis visto antes ¿vale? en un estadio temprano aquí todavía no ha crecido el zarcillo que es el que habéis visto dando vueltas pero por supuesto el patrón de nictinastia el plegamento foliar que se da por la noche no es otra cosa que eso entonces podéis decir oye Paco ¿no te estás pasando de frenada? ¿no estás siendo antropomórfico? ¿no estás proyectando tu categoría dormir irse a la cama en un sistema vegetal que simplemente ha plegado las hojas? ¿por qué lo llamas dormir y no simplemente ha plegado las hojas? y la respuesta es porque biosintetizan su propia melatonina eso no se sabía hasta el 95 o sea hasta el año 95 no se sabía que las plantas sintetizaban su propia melatonina ¿y sabéis por qué no se sabía? porque uno no encuentra lo que no quiere ver si estamos obsesionados con el zoocentrismo y la melatonina es una cosa animal que segrega la glándula pineal claro es una cosa nuestra una planta melatonina ¿estamos tontos o qué? fijaos si somos cabezones que no la llamamos melatonina en el 2004 después de nueve años desde su descubrimiento ya en el 2004 ya la comunidad científica bueno ¿qué nombre? bueno venga prefijo fito-melatonina para distinguirla de la melatonina nuestra que es la la chipeng la suya es de segunda clase vamos a ver la molécula es la que es es melatonina y punto ¿por qué nos cuesta tanto darnos cuenta que no somos tan especiales? ¿veis lo que decía de la revolución copernicana? es que no conseguimos terminar de hacerlo seguimos en la época de Ptolomeo ¿vale? es melatonina como la tuya y como la mía si las plantas biosintetizan su propia melatonina hasta voy a quitarle el fito será porque el beneficio es para ellas somos tan tontos tan egoístas que pensamos ah que guay lo hacen para nosotros venga hombre si lo hacen habrá una razón evolutiva que tenga sentido para la planta para ella misma no lo va a hacer hace millones de años esa adaptación para decir oye y esto en el 2021 le vendrá bien a uno que vaya a la farmacia no la melatonina sintética es perjudicial para la salud por cierto la fito-melatonina la biosintetizada de manera natural no tiene todos los problemas de la otra a nivel de metabólico vale con lo cual tiene todo el sentido del mundo hablar de que las plantas hacen esto y nosotros esta planta la hemos regado con fito-melatonina en el laboratorio y esta planta no y podemos inducir jet lag tú una planta puedes ponerla pero vuelvo a lo mismo no es metafórico o sea el jet lag de que tú saltas el charco y te vas a Nueva York en avión claro te cambian el uso horario y de repente tocaba amanecer y ya no toca amanecer porque el avión te ha puesto ahí en siete horas y de repente fuera de juego necesito dos o tres días para adaptarme al ritmo local pero eso no es nada animal o nada humano adaptarse a los ritmos los ritmos normales es algo que hacemos con los relojes circadianos todas las formas de vida porque son informativos o sea son regularidades informativas para cualquier forma de vida en la tierra simplemente porque la tierra da vueltas regularmente se hace de día se hace de noche se hace de día se hace de noche la temperatura baja la temperatura del suelo la humedad relativa baja la humedad relativa hay muchos parámetros que oscilan de manera regular dejará de ser informativo sintonizar esos parámetros es muy relevante es informativo para cualquier forma de vida saber que viene el día que viene la noche porque de noche a lo mejor vienen predadores de día pasa una cosa tengo que buscarme tengo que sacarme las castañas del fuego y me convendrá sacarme las castañas del fuego a una hora donde no haya otro por ahí chinchándome claro que es informativo saber cuándo se hace de día y cuándo se hace de noche las plantas pliegan y despliegan esos paneles solares esas hojas el provenimiento nictinástico de manera anticipatoria anticipatoria o sea cuando sabe que va a salir el sol ya antes empieza a desplegarlo para estar ya lista para hacer fotosíntesis cuando toca irse a la cama empieza a plegarlas antes de que se ponga el sol tú puedes cambiar el fotoperiodo o sea yo puedo en el laboratorio cambiar la hora de la luz chincharlas e inducir un jet lag y después ver el efecto de la aflitomelatonina ver cómo la aflitomelatonina le sirve a la planta para reducir el estrés y sabemos que hay muchas formas en que eso se hace aquí en Murcia tenemos de hecho uno de los expertos mundiales en aflitomelatonina Marino Arnao en la facultad de biología todo lo que conocemos de aflitomelatonina en buena parte es por Marino Arnao es quien me ha proporcionado aquí la aflitomelatonina con la que estamos alimentando las plantas y ahora estamos haciendo este estudio estamos empezando esto es un piloto entonces es tan importante como eso pero fijaos otra cosa es que una planta cuando decíamos que duermen y no es metafórico toda una planta la puedes anestesiar pero no digo anestesiar no no con isoflurano o sea la misma molécula que se utiliza en veterinaria o sea cuando tú llevas a un perro o a un gato al veterinario y le ponen anestesia para dormirlo esa misma anestesia te permite dormir a una planta literalmente ¿por qué? fijaos esto es aquí tenemos una planta una planta carnívora con los electrodos puestos y fijaos este es el potencial de acción ¿vale? este es el perfil electrofisiológico un potencial de acción este potencial de acción es el mismo que el de una neurona animal o sea ese disparo o sea el perfil electrofisiológico las tres fases de depolarización repolarización hiperpolarización y luego reposo y otra vez vuelve a su lugar ese disparo de las neuronas animales es el mismo cambia la escala temporal cambia los milivoltios el potencial de reposo es otro pero el perfil lo que está haciendo es lo mismo es todo o nada me disparo y vuelvo al reposo ¿vale? y se transmite por el sistema vascular o sea hay un canal de comunicación electroquímico y tiene que ver con el intercambio selectivo de iones a través de la membrana semipermeable de las células vegetales no son neuronales pero operan de la misma manera se produce un desequilibrio iónico y se restablece ese equilibrio ese equilibrio iónico y entre una cosa y la otra es lo que llamamos ese potencial de acción lo que se genera ¿vale? podemos explotar ese tipo de información ¿qué hace un anestésico? altera las propiedades de la membrana que impiden ese paso selectivo de iones y por eso te cargas eso es lo que pasa cuando pones al sujeto a dormir con anestesia bueno, es lo mismo es lo mismo que está pasando con una planta cuando la planta con el anestésico con el esoflurano esto está hecho en veterinaria la pones a dormir fijaos lo que pasa con la señal eléctrica se queda tiesa ahora fijaos desde esta perspectiva cómo cambia el cuento porque ya no estamos hablando metafóricamente hemos dicho que biosintetizan su propia fiatomelatonina que disparan sus células como las neuronas potenciales de acción que la puedes poner a dormir con la misma molécula que utilizas para poner a dormir a un animal entonces pensar desde esta perspectiva cuando hablamos de la mentalidad hablamos del awareness what is it like to be a plant que es eso de ser una planta que quiere decir esa capacidad de empatizar que pasa ahí dentro que está pasando ahí más allá de la fisiología bueno, pensad que pasa cuando una planta sale de la anestesia cuando un sujeto humano, un animal sale de la anestesia que decimos que ha recuperado algo estaba agrogi estaba cao y cuando sale de la anestesia recupera capacidades cognitivas que estaban temporalmente ausentes bueno ¿qué pasa cuando una planta carnívora que estando así tú la tocas y ya no se cierra? tú la tocas y ya no se cierra ¿qué pasa cuando de repente vuelve a cerrarse y se vuelve a disparar? ¿qué ha recuperado? eso que ha recuperado fisiológicamente hablando hay que trasladarlo a la comprensión desde las ciencias cognitivas no deja de ser el equivalente el análogo como cuando decíamos en el ejemplo de la protovisión el ejemplo de la conducta anticipatoria ¿lo veis? que desde esta perspectiva no prejuzgamos la cuestión y no incurrimos no caemos en sesgos antropomórficos estamos tratando de comprender al sistema por lo que vale y por lo que es por él mismo y para él mismo ese es el romper con el zoocentrismo ¿bien? no sé si me estoy enrollando mucho de tiempo lo digo por... ¿bien? bien, bien bien porque porque me quedan cinco minutos fijaos fijaos una cosa esto es esto es esto es importante porque no hemos conseguido todavía romper con el zoocentrismo si nos creemos que lo hemos conseguido todavía no lo hemos conseguido esto es un pétalo ¿no? una flor tal y como la ves en ultravioleta cuando la ves en ultravioleta estas rayas en realidad las ves así ¿quién las ve así? un polinizador el insecto polinizador las ve así esto es un patrón de coevolución han coevolucionado sus adaptaciones han servido en esta guerra armamentística en este caso en este patrón de coevolución para decir que a mí me conviene que tú aterrices en mi superficie porque te vas a llevar el polen te lo voy a facilitar ¿tú no ves con ultravioletas? pues si yo te pongo ultravioletas ¿no te estoy facilitando la maniobra de aterrizaje? ¿esto no es equivalente a ponerte landmarks a facilitarte cómo llegar? estas rayas tú no las percibes porque tu ojo humano la ve así esto es lo que tu ojo humano ve esto es lo que el polinizador ve luego fijaos que de alguna manera estamos consiguiendo que el polinizador explote informacionalmente algo muy útil que es oye ayúdame a llegar esto es un patrón de coevolución pero fijaos si somos cabezones que incluso aquí cargamos las tintas en la versión zoocéntrica y decimos cuidado es que efectivamente es capaz de hacerlo así y entonces decimos que lista que es la abeja o que listo que es el polinizador fíjate cómo sabe aterrizar porque aquí claro aquí estamos echándole el piropo al polinizador bueno pues aquí entonces lo que tenemos que seguir haciendo el cambio de chip el esfuerzo extra el empujoncito de más que tenemos que dar para no quedarnos siempre en la versión de qué guay es el animal cómo explota su entorno porque estamos si nos quedamos aquí aunque hayamos hecho esto estamos siguiendo tratando la planta como un objeto como un recurso acordaos de lo que decíamos de resources los recursos ambientales que no es un recurso que es un agente un sujeto que cuando le pones anestesia se duerme que sale de la anestesia que tiene sus intereses que hace sus cosas entonces ¿por qué no aplicamos el mismo cuento para hablar de lo que hace la planta? y no solamente para decir qué bien le viene al polinizador que es al que hay que ponerle la medalla bueno si hacemos eso entonces entendemos esto sería un poco el tipo de información que genera el polinizador como flujo óptico o sea como genero un patrón informacional conforme me muevo respecto a mi entorno el flujo óptico que genera cuando se mueve por un pasillo como la información pasa por su retina y le permite mantener el foco decir bueno yo voy así y esta es la manera en que yo tengo de aterrizar ¿vale? si las rayas ultravioletas fuesen esas pistas que el pétalo le ofrece seguimos pensando que es el polinizador el que hace eso pero ¿por qué no nos aplicamos el mismo cuento el mismo cuento cuando la conducta no la identificamos con la locomoción animal sino con el crecimiento vegetal? desde la perspectiva zoocéntrica decimos claro el movimiento del polinizador genera un flujo óptico y ese flujo óptico revierte en el tipo de información que necesita o sea de hecho de otra manera me voy moviendo y veo como va cambiando el flujo en función de como me muevo interactúo con mi entorno y ah vale voy encontrando lo que tengo que hacer ¿no? es el animal el que está haciendo lo que tiene que hacer bueno es tan sencillo como revolución copernicana cambiar movement for growth ¿qué hemos hecho con los robots? le llamamos growbots robots que crecen bueno lo importante es interactuar con el entorno y generar flujos informacionales que un animal los genera a través del movimiento claro porque se desplaza pero una planta puede generar los flujos informacionales necesarios para su subsistencia por crecimiento porque yo también desde aquí si soy planta llego a la botella de agua por crecimiento y habéis visto la judía trepadora como llega al palo con lo cual lo que estamos diciendo es que si tú aquí pones growth está diciendo el crecimiento de la planta genera flujos informacionales que revierten en el tipo de información las estructuras que necesita para ¿vale? igual que el polinizador utiliza el pétalo la planta genera flujos informacionales en ese desplazamiento por su entorno que le permite tener el tipo de información con el que controla la maniobra de aproximación al tutor ahora es la planta la que aterriza ¿veis cómo hemos conseguido cambiar el rol de la planta de objeto a sujeto? ahora la planta es el sujeto no el objeto ¿bien? entonces con esto termino fijaos el ejemplo que también es algo que habéis apuntado vosotros fijaos el ejemplo del régimen lumínico la información lumínica que hay en el entorno ¿vale? si no hay nadie alrededor esta ratio la ratio de la luz roja la luz roja lejana es alta las plantas van a absorber el rojo igual que el azul y el rojo lejano no ¿vale? la radiación fotosintéticamente activa está en la parte azul y roja es la parte con chicha para hacer fotosíntesis lo que le interesa a la planta y la roja lejana no eso quiere decir que si hay más gente alrededor va a variar ese ratio la proporción del rojo al rojo lejano porque las plantas que están alrededor van a chupar una y dejar pasar la otra con lo cual esa ratio es informacional es significativa es una pista en función de quién esté a tu alrededor tú vas a crecer de una forma o vas a crecer de otra efectivamente entonces ahora tenemos que entender esto desde la perspectiva del frío frío caliente caliente del juego de los críos ¿no? yo me muevo frío frío caliente caliente voy llegando entonces tú vas creciendo generas esos flujos informacionales y conforme crezco en mi entorno que baja la ratio hay competencia que sube la ratio estoy solo voy viendo cómo resulta mi patrón de crecimiento cómo se relaciona el patrón de crecimiento que yo tengo con respecto a esas ratios si la ratio sube o baja yo ya sé cómo crecer cómo desplazarme para generar información significativa desde la perspectiva adaptativa y ya voy a crecer de manera flexible y controlada hacia donde me convenga hacia donde la ratio me diga que no hay gente compitiendo para hacer fotosíntesis por ejemplo ¿se ve? o sea que este es el cambio de chip bien una cosa ya está ¿vale? que bueno que va un poco al principio cuando la presentación lo que decías al principio de uy y lo mismo hasta nos llevamos bola extra que es que está bien comprender a las plantas pero es que ya si encima aparte de comprender a las plantas nos comprendemos a nosotros mismos ya eso es para subir nota y es que lo podemos hacer comprendernos mejor a nosotros mismos porque parte de la obsesión que tenemos tiene que ver con esa estructura jerarquizada tenemos una visión monárquica de la inteligencia sistema central de procesamiento sistema nervioso central unidad central de procesamiento con la metáfora computacional y las plantas son más republicanas está todo más distribuido está todo más descentralizado claro como no pueden escaparse no pueden salir por patas porque son sésiles pues más les vale que esa rama no sea tan fundamental si se la cortan le sale otra a mí si me cortas un brazo ya me quedo con uno lo que me quede entonces claro que tienen distintas soluciones pero porque sus problemas son distintos ahora se puede generar la ilusión de que ellas son republicanas porque son sésiles y nosotros tenemos otra forma otra forma de dar cuenta de nuestros problemas nuestra cognición es distinta cualitativamente y no lo es no lo es es un prejuicio neurocéntrico en este caso hemos dicho antropocéntrico zoocéntrico homilocéntrico ahora es neurocéntrico ya sabemos que las neuronas no son tan importantes con lo cual incluso la cognición humana es más descentralizada de lo que nos creemos que es con lo cual el mensaje de cierre es ese que comprendiendo a las plantas de verdad desde una ciencia cognitiva sin prejuicios zoocéntricos quizás acabemos entendiendo y comprendiéndonos mejor a nosotros mismos pues con eso voy un bizcocho hola bueno muchas gracias a los tres a Paco, María y Alberto y también a Javier y a Miguel por esta jornada por organizar esta jornada tan maravillosa ¿no? yo quería un poco de felicidad de Paco por la presentación pero quería también problematizar o señalar un par de paradojas respecto de una cosa que ha dicho al principio y que luego ha citado de otra manera al final que tiene que ver con esta cosa de que el conocimiento nos permite desarrollar mejores empatías ¿no? el conocimiento científico sobre las plantas nos puede mejorar nuestra empatía y nuestra la comprensión etcétera yo creo que esto es problemático porque precisamente la universidad de investigación donde tú trabajas dificulta esto en gran medida es decir dificulta esta cuestión en gran medida ¿no? por ejemplo has hablado de la multidisciplinariedad pero todo el sistema universitario europeo en concreto niega la posibilidad de trabajar transversalmente de hecho yo creo que tú si eres ador es un intruso a ti te pueden acusar del intrusismo que a mí me parece maravilloso yo no sé esa es la verdadera revolución pero es una no te moco pero me lo puedo imaginar y de hecho estás financiado por el ejército norteamericano es muy difícil que tú puedas acceder a los fondos que en España se dedican a la filosofía que mayormente irán a estudiar Heidegger Nietzsche etcétera etcétera es decir yo creo que tenemos un problema con esta cuestión de la multidisciplinariedad y es que nuestras instituciones dedicadas a la producción de esos conocimientos que tú has dicho que son la base de mejora de la empatía no permiten que se produzcan lo que tú estás haciendo que es lo que a mí me parece revolucionario entonces ahí creo que es muy problemático esta cuestión y por otro lado también diría que precisamente lo que estamos intentando y lo que tú estáis los tres intentando en este momento es un trabajo que tiene un punto melancólico nostálgico de una vuelta a algo que la modernidad nos ha hecho perder nos ha hecho perder en Occidente precisamente por esta universidad investigación y por estas epistemologías que han cortado estos sistemas de empatía precisamente por un conocimiento en canal Francis Bacon torturamos a la naturaleza para que nos desvele sus secretos porque probablemente si esta charla que has dado la dieras en el hemisferio sur la dieras en el Amazonas pues te dirían oiga es que llevamos siglos haciendo esto es decir que que por supuesto que el conocimiento científico nos puede devolver esa empatía pero hay una revolución que no la da el conocimiento científico sino todo lo contrario es el conocimiento científico el que nos ha llevado el que nos ha segregado y el que nos ha llevado a perder esta conexión afectiva y emocional que ellos en el hemisferio sur a través de sistemas simbólicos religiosos de los cuidados etcétera etcétera no han perdido entonces yo creo que hay un trabajo ahí muy complicado porque es ir contra las propias estructuras profundas de la universidad que no permiten esto por ejemplo has hablado también de multidisciplinaridad yo creo que lo que tú nos has mostrado hoy es una transdisciplinaridad es decir no se trata de que un filósofo trabaje con una bióloga o un biólogo sino que eres tú el que has transitado el que has transitado de una disciplina a otra y esto es lo que me parece importante y es muy difícil de encontrar en los ámbitos de las ciencias empíricas es decir tú trabajas con biólogos o biólogas pero ellas no dejan de ser biólogos o biólogas eres tú el que te conviertes el que transitas y esto es lo que me parece que es fundamental que ocurra y que suceda ese tipo de tránsitos de la misma manera que ellos dos es muy difícil también que obtengan fondos del mundo del arte porque están dejando de ser artistas para invadir otros campos y por eso me ha parecido magnífica vuestra dos o tres aproximaciones pero y reconocer el esfuerzo de resistencia porque es muy difícil es ir contra el sistema en términos muy profundos desde el punto de vista institucional o sea que vuestra lucha la veo en ese sentido encomiable y os felicito por ello gracias aquí ahora a ver a ver si se habla sentado no gracias o sea muchísimas gracias los comentarios son todos muy acertados un matiz yo no sé soy consciente a veces de que he tenido a lo mejor especial suerte pero en el sentido institucional yo en la Universidad de Murcia solo he encontrado facilidades para trabajar lo digo por lo del intrusismo entonces desde la facultad de filosofía donde me han dejado montar un laboratorio el minimal intelligence lab yo esto lo monto yo esto me vi a otra universidad española no voy a decir nombres para que nadie pero cualquier otro sitio a lo mejor te dice tú estás flipado ¿qué? un laboratorio tú vas a montar tira por ahí Nietzsche Hegel yo solo he encontrado facilidades entonces en ese sentido pues me considero o sea a lo mejor a lo mejor me considero un privilegiado o sea toco madera en el plano de la bueno y digo yo trabajo en filosofía pero en el servicio de agroforestales tenemos todos los laboratorios también porque hemos crecido ahora no podíamos seguir en la facultad de filosofía solamente pero por cuestión también en logísticas ¿no? entonces invernaderos personal de apoyo entonces trabajamos efectivamente trabajamos bueno pues trabajamos con biólogos con bioquímicos con ingenieros con neurocientíficos con matemáticos trabajamos con con todo tipo de gente con independencia de la procedencia porque lo que efectivamente nos tiene que unir es el interés común que es ese trascender las fronteras de las disciplinas ¿no? entonces en esas disciplinas hay gente que lo consigue hacer hay gente que lo hace y es con la gente que te entiendes y con la que puedes trabajar y hay otra gente que te retira el saludo pero ahora os voy a contar una anécdota la puedo contar porque porque está publicado o sea podéis ir a la revista y verlo entonces eh 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 quiero decir que lo hemos sufrido en nuestras carnes hasta ahora ha sido la parte de por ahora no he tenido más que ventajas o suerte o no he tenido problemas igual con la financiación ¿no? o sea yo siempre he tenido financiación de proyectos nacionales o de la Unión Europea o de Estados Unidos o sea nunca he tenido problemas en ese sentido toco madera porque ahora mismo acabamos de pedir un proyecto en ingeniería para construir los robots robots controlados ecológicamente y es un esfuerzo aquí se entiende la sinergia perfectamente los ingenieros por ellos mismos no hacían eso yo no puedo construirlo y cuando hablamos y nos entendemos ah mira las ideas de Paco se pueden trasladar al laboratorio de ingeniería podemos hacer una robótica fito-bio inspirada con control ecológico ¿vale? entonces aquí se entiende perfectamente que el todo es más que la suma de las partes ¿vale? entonces cuando consigues hablar con ese tipo de gente todos ganamos ¿vale? pero ¿qué pasa? que hay otra gente que que piensa que le estás que no estás entendiendo nada eso para empezar y aquí creo que hay un problema terminológico y semántico creo que las palabras tienen un peso excesivo y nos obsesionamos con las palabras entonces hay gente que no, no inteligencia imagínate cuando salga mi libro que sale ahora este año que viene planta sapiens me va a llover por todos lados y eso yo ya lo sé me va a caer por todos lados pero sería un error pensar que es una licencia poética o simplemente una cuestión editorial para el título no, no planta sapiens porque tenemos que repensar qué significa homo sapiens ¿vale? entonces el error está en pensar desde esta perspectiva ortodoxa que como ellos la resistencia de la ortodoxia tiene que ver con que como ellos creen tener tan claro qué significa homo sapiens dicen bueno si la planta también es sapiens Paco me la está inflando claro yo no estoy inflando a la planta yo estoy desinflando al humano yo estoy diciendo cuidado que la cognición humana no es lo que nos queremos que es que no es computar que no es representar que no es jugar una partida de ajedrez en tu cabeza que es una cosa corporizada situada en activa es otra cosa por eso decía que nos sirve para repensar mejor en qué consiste la condición humana entonces ¿qué pasa? termino ya lo digo por la parte de la resistencia feroz la anécdota esta del cotilleo que es muy bueno el editor jefe editor jefe de la revista Plant Physiology o sea el revistón su editor jefe Mike Blatt está en la Universidad de Glasgow curiosamente yo hice el doctorado en la Universidad de Glasgow en la Facultad de Filosofía en Glasgow que está enfrente de donde tiene el laboratorio lo que pasa es que yo hice el doctorado allí en los años 90 pero yo fui hace poco hace unos años allí volví a Glasgow cuando estaba en Edimburgo haciendo el sabático y dije voy a ir a Glasgow y voy a ver a este señor voy a ver a Mike Blatt y vamos a hablar y le enseñé mis vídeos le enseñé una hora en su despacho hablando ¿sabéis cuál fue la respuesta? bueno ese por un lado Mike Blatt otro señor es Lincoln Tice Lincoln Tice es el editor de Plant Physiology que es el libro de texto por el que han pasado todas las generaciones de estudiantes de biología o sea no hay biólogo vegetal formado en el planeta Tierra en los cinco continentes que no haya pasado por su libro Plant Physiology es la Biblia es el libro de referencia en la carrera no hay estudiante que no haya pasado por ese libro en ese libro no se mencionan en ningún momento los potenciales de acción no existen ¿por qué? pues los marcos ortodoxos ¿vale? encorsetados entonces voy ya al grano ¿qué hicieron Mike Blatt y Lincoln Tice cuando yo me acerqué a ellos para decirles oye que esto es lo que hacemos ¿por qué no intentamos encontrar un lenguaje común en el que entendamos que esto son hipótesis empíricas a contrastar? yo he sido el primero que he dicho que yo no sé si la planta hace como el perro de Pauloff simplemente quiero averiguarlo y por eso hago los experimentos yo no he firmado un cheque en blanco si salen que no maravilloso pero la ciencia consiste en eso en descubrir en descartar ¿vale? pero no en prejuzgar bueno pues lo que hicieron estos señores con otro grupo de biólogos vegetales ortodoxos representan el mainstream fue publicar un artículo que podéis consultar que ha salido ahora en el 2021 en el cual dicen literalmente en el último párrafo que a nosotros y nos citan o sea Calvo no deberían financiarnos las agencias de financiación y las revistas no deberían publicar nuestros artículos porque corremos un serio riesgo de pervertir a toda una generación de estudiantes de carrera con nuestras locuras románticas botánicas nos llaman serial especusionalists especusionalistas seriales como un serial killer no no pero es sintomático hasta hasta el hasta el que no estarán entendiendo de lo que estamos diciendo para siendo ellos los popes de la ortodoxia sentirse en la obligación de decir cuidado señores vamos a decirlo públicamente en la revista de impacto por favor que nadie finance a estos lunáticos que ninguna revista publique sus trabajos vale o sea que así o sea que fíjate si te entiendo lo serio que es el tema gracias a Dios a pesar de ello yo sigo encontrando revistas de prestigio en las que publicar nuestros resultados no porque sean de prestigio sino porque el objetivo es comunicar el objetivo hay que acordarse no es la publicitis aguda que sufrimos todos es el compartir lo que descubramos el compartir con la comunidad científica de referencia para intersubjetivamente llegar a esos acuerdos vale o sea que sí te entiendo perfectamente ¿alguna otra pregunta? yo mientras tengo una para María cuando hemos visto cómo reaccionan o cómo se pueden medir las reacciones de las plantas habéis dicho que todavía hay muchas de esos datos que recibís que no sabéis qué significan yo algunas de las cosas que se veían tenían que ver con vibraciones y se puede como entender bueno vibra así y entonces aparece la onda o lo que sea pero me gustaría saber qué intuís de esos otros datos que os están dando si tenéis alguna intuición sobre qué creéis que puede significar esos datos que os está dando la planta con el sensor que desarrollamos solo tenemos un dato de la planta no sé si a lo mejor me expliqué mal porque luego está el último proyecto que estamos desarrollando que es donde medimos datos del entorno esos datos del entorno es lo que pasa alrededor de la planta y son sensores comerciales que se utilizan para medir temperatura luz presión etcétera etcétera el sensor que desarrollamos que explicó Alberto ahí medimos unas micro vibraciones que ocurren dentro de la planta luego hay unos algoritmos matemáticos que él contó en su parte de la ponencia y nos dan como resultado esas curvas que estuvisteis viendo no sabemos no sabemos qué es exactamente de la planta son unas reacciones bioquímicas a algo que ocurre y son unas reacciones inmediatas pero no sabemos exactamente lo que estamos midiendo y tampoco lo saben las personas con las que lo hemos consultado no sé si quieres añadir algo más bueno lo que no entendemos es por qué medimos algo eso es lo que el sensor en sí mismo no lo entendemos porque habéis hecho experimentos de potencial clavando las agujas ahí estás buscando una medición concreta tienes una electrónica que hace una cosa concreta pero nosotros ponemos un cable así play 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 y una cosa clava en la tierra y se acabó y medimos un montón de unas acciones de la planta pero no sabemos ni por qué y cuando se lo contamos lo que hacemos a la gente tampoco saben por qué pasa eso entonces cuando me refiero a que no sabemos lo que medimos es que no sabemos literalmente cómo pasa la electricidad y qué pasa ahí y por qué hay esas micro vibraciones hablamos de micro vibraciones porque si tú miras la señal original son como picos como binario y cuando haces un algoritmo una integral con los datos en el tiempo los huecos son bajadas y los picos son subidas y tienes una curva y esa curva que es la integral en el tiempo de ceros y unos para llamarlo de alguna forma te da una respuesta inmediata de lo que pasa algo exterior en la planta no tenemos ni idea y se lo explicamos a botánicos y claro tampoco somos expertos nuestros laboratorios seguro que sería muy interesante porque han experimentado con eso pero la mayoría de la gente no ha experimentado con esto y no tienen ni idea de lo que estamos hablando porque no ha sido investigado en la dirección entonces nosotros decimos mira pasa esto y no ay qué suerte tenéis pero no sabemos por qué pero es que no sabemos ni siquiera el mecanismo por el cual estamos midiendo eso es lo más frustrante de todo esto pero sin embargo es lo más divertido porque nos da la libertad de hacer lo que queramos gracias gracias ¿alguna pregunta más? pues Paco yo te quería preguntar también directamente porque todo lo que haces en realidad me interesa muchísimo y bueno te he visto varios trabajos tuyos y te he visto también en vídeos y siempre me ha parecido muy interesante entonces en primer lugar agradecerte un poco desde la filosofía el trabajo que haces por supuesto porque yo creo que es fundamental abrir nuevas vías y ya poniéndome más filosófico cuando hablas de cognición vegetal lo has comentado mucho que el problema de fondo también se es las definiciones ¿no? como la definición y cómo entendemos el problema de la inteligencia si hay una intencionalidad si no etcétera etcétera te quería preguntar en primer lugar claro y a raíz del problema ahora que has comentado también con la Universidad de Glasgow imagino que será difícil lidiar también con el tema de las definiciones porque siempre están sometidos a esta crítica y a fluctuación en segundo lugar una pregunta así filosófica que te quería decir es si partimos de un concepto amplio de inteligencia en el que incluso podemos empezar a poder hablar de una cognición cierta cognición vegetal si tú estarías a favor o te alinearías con cierto líneo de pamsiquismo en general con una postura pamsiquista en el sentido ah pamsiquista sí y luego además me ha parecido muy interesante porque en toda tu exposición hay mucho de metodología de la ciencia y muchísimo también de sociología de la ciencia también te quería preguntar sobre eso cómo ves tú el tema de una pluralidad metodológica en el sentido de la ciencia de cómo se tienen que conectar diversos ámbitos y cómo pueden trabajar entre sí y un problema también que te quería comentar a ese nivel si tú crees que tienen que ser dentro del pluralismo metodológico si tienen que ser también metodologías jerarquizadas entre sí o que sean a nivel horizontal y ya por último por no darte mucho más la tabarra te quería preguntar cómo por ejemplo implementáis o relacionáis vosotros o relacionarías tú la inteligencia artificial con la bueno con las plantas con la conexión vegetal y muchísimas gracias por supuesto no gracias a ti por todas las preguntas no me he traído o boli va a ir apuntando pero a ver si me acuerdo a ver la primera cuestiones definicionales hay dos hay dos aproximaciones normalmente una es querer atar corta la definición y considerarla inamovible y a partir de ahí entras en el club o no entras en el club en filosofía eso se suele hacer se suele hacer en términos de condiciones de necesidad y suficiencia ¿vale? que necesitas y que es suficiente para que puedas pertenecer al club el problema con las condiciones de necesidad y suficiencia cuando se plantean en esos términos es que normalmente te viene otro filósofo con un contraejemplo y dice cuidado que si esas son las condiciones si eso es lo que hace falta fulanito mira no cumple con ellas y sin embargo intuitivamente diríamos que pertenece al club y este que sí pertenece realmente no cumple con estas con lo cual siempre encontramos contraejemplos en un sentido y en otro ¿vale? entonces yo creo que es más útil más constructivo tener trabajar con definiciones provisorias por el momento me vale como marco de trabajo orientativo tentativamente pues me muevo en este terreno ¿vale? y de esa manera no te atas innecesariamente y tienes más flexibilidad interpretativa entonces en mi caso por ejemplo a mí me gusta decir que cuando me preguntan oye pero ¿cuál es la definición de inteligencia? no me voy a pelear por la definición pero te voy a decir que si una conducta no solamente es adaptativa sino que es flexible que no siempre contesta lo mismo ante un patrón sino que es flexible es anticipatoria como decíamos antes y es proactiva no reactiva sino proactiva y dirigida a metas pues esto pinta como que no es algo que tú puedas preprogramar y si no es algo que tú puedas preprogramar pues quizás si no lo quieres llamar inteligencia llámalo como quieras pero a mí me parece una conducta suficientemente sofisticada como para que ese marco de trabajo sea fructífero ¿qué significa que sea fructífero? bueno que si hablar de cognición es un constructo teórico y tú dirías desde una perspectiva más neoconductista bueno me quedo con la conducta observable y para que necesitas ir más allá porque no dices conducta vegetal porque hablas de cognición vegetal fíjate que sencillo es aplicarte el mismo cuento cuando hablamos de condición animal cógete a un animal mira lo que hace desde la fisiología animal desde la conducta observable animal y pregúntate por qué terminamos acabando hablando de psicología animal de el perro creía que iba a entrar el caco y por eso ladraba ¿por qué no dices no no? es una respuesta fisiológica ¿por qué no me das la descripción fisiológica del fenómeno y ya está? bueno si en la explicación de la conducta sofisticada de un mamífero creemos que hay un rédito en el emplear esos constructos teóricos en tanto en cuanto esos constructos teóricos te permiten generar nuevas predicciones trabajar en un marco predictivo pues quizás lo mismo pase con las plantas ¿vale? o sea la respuesta sería vamos a trabajar con definiciones suficientemente holgadas y que me den pie a un trabajo pues rico en términos de generación de predicciones novedosas ¿vale? esa sería la idea ahora la cuestión de si eso desemboca en un pansequismo tu segunda pregunta la cuestión de si eso desemboca en un pansequismo cuidado si por pansequismo nos referimos a todo tiene mente entonces yo también recularía pero si nos referimos a que la vida tiene mente yo ahí estoy muy contento porque eso ya lo dijo Bund el padre de la psicología experimental where there is life there is mind es que la vida ya trae la mentalidad de con sí ¿por qué? porque estar vivo requiere un posicionamiento el meaning making ¿vale? el interpretar el no responder de una manera preprogramada hardwire sino que tengas que integrar información y darle una valencia es que no simplemente es que esto dé esta respuesta es que dar esta respuesta tiene un sentido desde la perspectiva integradora tengo que digerir todos estos canales que decíamos y proporcionar esa respuesta eso lo hacen las bacterias una bacteria que hace una quemotaxis un patrón de orientación de navegación hacia una fuente de energía azúcar pues bueno una respuesta quemotáctica bueno requiere de ese rol de valencia de el azúcar es bueno para mí ahora por supuesto no hay que cargar las tintas en esto que acabo de decir el azúcar es bueno para mí o sea no hay que hacer eso hay que entender la condición humana y la condición animal en los mismos términos entonces desinflémosnos a nosotros y no inflemos a ellos y entonces si acotas el pansiquismo a la vida orgánica entonces no veo un riesgo del otro del que el universo está vivo entonces yo ahí marcaría la línea en la vida y donde hay vida hay mente la tercera pregunta ahora ya se me ha ido el santo al cielo era la de la metodología el fetichismo ¿eh? sí sí entonces efectivamente yo abogo por un pluralismo metodológico donde no tenemos que obsesionarnos con quien lleva la voz cantante entonces en filosofía de la ciencia señalo porque por ahí hay alumnos de la carrera hablamos de de no ser fetichistas metodológicos de que todo marco es útil desde una perspectiva pues puramente pragmática o sea que si esto es una herramienta que me permite pues rascar en un sitio donde otra herramienta no me permite hacerlo pues cuantas más herramientas mejor o sea yo abogaría no solamente por un pluralismo metodológico sino sobre un pluralismo explicativo el nivel de descripción en el cual una explicación es fructífera pues puede variar dependiendo de cuál sea el fenómeno de interés y cuál sea la escala temporal y cuál sea ¿vale? tantos factores colindantes que puede eso determinar que en un marco la explicación más satisfactoria se encuentre aquí en otro aquí y que aquí utilice una metodología y aquí utilice otra metodología ¿vale? o sea entonces apertura por todos lados o sea ¿para qué encorsetarnos? si esa es la idea pero ¿por qué no trabajamos sin prejuicios y sin complejos? vamos a ver a dónde llegamos porque al final no hay que preocuparse o sea estos ortodoxos que dicen que no se les financia y no se les publique ¿no? Mike Blatt y Lincoln Tice pero ¿por qué os preocupáis? ¿por qué no dejáis a la gente que trabaje en otras líneas y entre todos de manera colegiada llegaremos a algún sitio si no tiene que ir alguien con las riendas es que todos llevamos riendas y es de manera colegiada horizontal ¿vale? esa es la idea y por último la relación entre la inteligencia biológica y la inteligencia artificial yo creo que aquí fíjate a ver cómo lo digo creo que es un terreno apasionante para una inteligencia artificial que está por venir la inteligencia artificial que tenemos a fecha de hoy no es la que nos creemos o sea la prensa de divulgación científica es muy peligrosa tú cuando lees un titular de una IA una IA una IA que hace tal una IA que hace Pascual una IA no hace nada una IA son líneas de código cuando hablamos de yo he trabajado en modelización con redes de unidades artificiales entonces cuando trabajamos en modelización con redes de unidades artificiales lo que tú haces es tratar de aterrizar en una respuesta o una forma en que una red una inteligencia artificial de alguna manera refleje la estructura que hay en el entorno aprenda a hacer algo ¿no? a base de aprendizaje por ejemplo ahora con el Deep Learning pues tenemos estrategias con muchos niveles de abstracción que te permiten inferir generar inducir categorías que están tan dispersas y son tan ricas y son tan variopintas que el ojo humano se las pierde y como fuerza computacional en estos modelos de inteligencias distribuidas y orquestadas en paralelo podemos hacer mucho pero podemos hacer mucho y también corremos el riesgo de generar la ilusión de que hay más de lo que realmente hay y el ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo ahora viene al pelo porque nosotros ahora mismo estamos trabajando con esto que decía con el proyecto de Growbots estamos trabajando en una línea la que queremos tratar de comprender mira voy a ir al grano el concepto de autonomía si tú me preguntas por qué una inteligencia artificial no es no tiene lo que tiene la inteligencia biológica la respuesta es porque carece de autonomía o sea no tengo un prejuicio a nivel de sustrato porque si no estaría incurriendo en lo mismo que yo decía que no hay que hacer con las plantas sino que no tengan neuronas no es el problema yo debería decir que sean cables y tornillos y código no es el problema vale el sustrato no es el problema esto es un sustrato físico y esto es otro sustrato físico es todo físico vale el problema es que aquí no hay autonomía entonces lo que define a la vida esa capacidad de ahorro de aplicarse y mantenerla en el sentido autopoyético preservar la la estabilización del sistema generar esa autonomía generar los materiales que te permiten ese intercambio de energía y materia con el exterior que te permiten generar esa estabilidad y no perder la lucha contra la entropía esa lucha gracias a la autonomía la biología consigue llegar a buen puerto una inteligencia artificial del futuro o sistemas híbridos cíborgs donde haya una hibridación realmente sustancial y no cosmética con material orgánico y material sintético creo que es una línea prometedora y abre por cierto muchos dilemas éticos entonces insisto no me voy a cerrar en banda pero ese tipo de inteligencia artificial está por llegar no es la que leemos en los periódicos muy bien pues lo tenemos que dejar aquí muchas gracias por venir y bueno esto es una conversación abierta o sea que más allá de los muros de este espacio se puede seguir hablando se les puede preguntar y el miércoles que viene la siguiente sesión que es en la Filmoteca como ha dicho Miguel a las 7 donde pondremos la película de Derek Jarman de Garden y que será presentada por Marta Chávez gracias a todos y hasta la siguiente gracias gracias gracias